La inflación en Jujuy dio 2,83%, que es un poco más bajo que Nación, dio 2,9%, y el nivel regional, que es un poquito más grande la inflación, o sea el NOA, tenemos la inflación del NOA también, que lo mide el INDEC, dio 3,2%. Entonces nosotros estamos este mes particularmente un poquito abajo, pero siempre en los márgenes bien parecidos al INDEC. Lo que vemos es que este mes particularmente, por el aumento de lo que es transporte, por ejemplo, influyó mucho, y la gran parte de alimentos y bebidas, que es uno de los capítulos que tiene este indicador, bueno, subió bastante, de hecho explica la mayor parte de este movimiento que tuvo en este mes el indicador. Influye mucho el capítulo de alimentos y bebidas, todo lo que tiene que ver con harinas, por ejemplo, pan, galletitas, todo eso, subió bastante, que es, como digo, el impacto que tiene en eso. Después, todo lo que son lácteos y lo que son carnes, por ejemplo, también tuvieron un aumento que colabora en este 2,83%. Y después, como decía bien, todo lo que tiene que ver con la comunicación y el transporte también tuvo un aumento. En ese sentido, bueno, en función de que siga habiendo, digamos, nuevos aumentos en las tarifas de gas o de, bueno, seguramente va a impactar. Ese impacto va a ser en función, justamente, del aumento que tenga. Por ahora, digamos, lo que no tenemos previsión, digamos, de la inflación para más adelante, pero lo que sí se ve es una tendencia, digamos, a la baja a nivel nacional, con lo cual se espera también que pase lo mismo. Digamos, las diferencias regionales o las diferencias con nación siempre acompañan. Así que si la tendencia nacional es que bajen los precios, por esta vinculación que te decía que de los negocios y de todas las empresas, si la tendencia nacional es a que baje la inflación, seguramente la inflación va a ir bajando en Jujuy también. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.